Good morning sunshines, por aquí ando feliz y bendecido inicio de semana, feliz lunes, yo con mi cafecito en mano y ya aquí en la escuela de Darío, dejando a Darío, ya se fue y yo estoy aquí estacionada un ratito porque no quiero que el agua se me caliente, estaba como que tenía un olor raro y el olor ese nos dio la otra vez cuando se me calentó, entonces pues estoy aquí un poquito detenida para esperar que enfríe como que un poquito y ya mismo salgo para la casa y a saludarles y desearles un rico día, ustedes saben que me encanta pasar por aquí a desearles un rico día, dejarles vibras positivas y a saludarles, entonces que bendición estar aquí otro día más, un rico lunes, vamos para hacer lo que nos hace feliz, vamos a volver a la rutina y voy aquí a la casa a hacer ejercicio, ya saben que el ejercicio es vida y realmente me hace muy feliz y me hace muy feliz poder motivar a muchas chicas a través de esta pantalla, esto es una bendición, así que déjenme encender el auto, estoy aquí miren estacionadita, déjenme encender el auto y nos vemos en la casita para los ejercicios de hoy, me hubiese gustado, me hubiese gustado poder grabarles los ejercicios pero no se puede by the way, estoy muy contenta porque ya estoy al día con los vlogs, me falta editar el de ayer, obviamente siempre voy a tener un día sabes, un día para editar, so, ayer llegué a todos los videos y me falta editar el que termine anoche, así que estoy al día, ustedes saben hace cuándo yo no estoy al día con los videos, desde que Darío empezó con sus juegos y sus prácticas y esto y lo otro así que estoy muy feliz por eso, me siento productiva, me encanta que ustedes vayan a ver los videitos y me dejen su comentario, estoy muy feliz, gracias porque vamos, vamos para más, vamos por más, así que nada, siempre hagan lo que les hace feliz, siempre hagan lo que su corazón les dicte y viven una vida en paz y con propósito, así que nos vemos al ratito Sunshines, ya llegando a casita right now tengo 10 minutos para yo hacer lo mío, usar el baño hacerme pre-workout, quitarme todo esto pero como ya yo tengo el workout ready y ya tengo la mesa también movida lo que tengo que hacer es ay, se me cae la caja lo que tengo que hacer es ir al baño, el pre-workout y nos fuimos aquí estamos en el último juego de Darío hoy es el último juego y vamos a echarle porras Tony y yo con nuestro cafecito, ¿se acuerdan que le compré uno a Tony los otros días y lo probé? me quedé con las ganas así que hoy me apunte también así que vamos a ver el jueguito un ratito a punto de empezar y el primero que va a batear es Darius ay Dios mío, él va a estar nervioso así que vamos a ver qué nos trae Darius en este primer inning refreshing diatre go Dink go Dink ¡Gracias! 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 Get back, guys. Get back, get back, get back. Watch out, Jason. Watch out, Jason. There you go. Stay on the bike. Go, 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 go. Go, 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 go. Let's go. Nice work. Go, D. Este juego nos tenía nosotros. Íbamos ganando. Y en el último inning se acabó. Nos ganaron 14 a 12. Ay, Dios mío, me da un coraje. Pero, pues, jugaron bien. Y este era el último juego. Así que, hasta la próxima temporada. Miren, aquí en casita. Llegamos hace como... 30 minutos, maybe. Estaba organizando los trastes. Lavando unos trastecitos. Adobando unos pollitos. Unas alitas. Porque quiero comer alitas. Alitas fritas. Alitas en el air fryer. Y me las voy a hacer con... Sweet potato. Batata. Batata dulce. Y alitas. Y en lo que esas alitas están. Quiero ir a hacer la bicicleta un ratito al caldo. Recuerden que no lo hice esta mañana. Ni les dije. Se me olvidó. Pero voy a hacer un poquito, aunque sea 20 minutos. Entonces, nada. Darius jugó espectacular. Darius jugó en este juego súper bien. Estoy muy contenta. Muy emocionada. Como él jugó. Porque de verdad que... Que se desenvolvió muy, pero que muy bien. Triste por este lado porque... Ya se acabaron sus juguitos de béisbol. Hoy ese era el último juego. Y pues bendito. Me da tristeza porque... Él estaba tan contento y tan emocionado con esos juegos. Que él no quiere que se acaben todavía. Porque apenas comienza el verano. Pero... Desafortunadamente ya se acabó la temporada. Así que nada. Voy a estar aquí haciendo mi cardio. Un ratito. Para luego comer. Y luego bañarme. Y acostarme. Así que déjenme regalar aquí. Dejen prenderle el reloj. Ya cumplí. 32 minutos en la... Bicicleta. Así que ahora voy a comer algo bien rico. Y voy a descansar. Espérate que me faltan... Una caloría para llegar a 100. ¿Se quemaron? Pero este es lo que no era. Ay, en serio. ¡Hola, Sunshines! Feliz y bendecido martes por estos lados. Ni te acaso ni te embarques. Ni de tu familia te aparte. Por aquí ya estamos en la calle. Ya dejando a Debbie en la escuela. Está en su semana final. Los exámenes finales. ¿Están listos? ¡Hola, Sunshines! Besito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedo respirar! Estoy dejando a Darío para luego ir a casita. Y ya ustedes saben, comenzar nuestra rutina mañanera de los ejercicios. Hoy nos toca piernitas. Me encanta entrenar piernas. Si no lo sabían, ya lo saben. Y pues estoy contenta. ¿Por qué vas a tomar la bolsa? Y miren, ahí va este niño. Ahorita tiene un juego de balón sexto cuando a las seis. Entonces, ayer fue el último juego de balón, de pelota. A mí me encantó. El carro está botando humo. ¡Humos, señores! ¡Humos! ¡Ay, Dios santo! Tenemos que arreglarle esto right now. ¡Humos! 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 Miren, a mí se me olvidó grabarles ahorita. Después que llevé a Darío es que estaba en el corre-corre. Pero bueno, ya unas horas después, saliendo de trabajar, voy a ir al banco un momento. Hacer unas cosas. Las dirigencias que se hacen en los bancos. Y estoy aquí en el supermercado porque el banco que voy está dentro del supermercado. Así que aquí estoy. Y sí, ya salí. Me duelen los pies un montón. Ustedes no saben lo mucho que me duelen los pies. Pero bueno, déjenme hacer esta... Déjenme hacer esta diligencia y nos vemos. Ahí está Darius, el doble cero. Vamos a ver. Vamos a ver si hace algo. Ahí va Darius a brincar. Ya tenemos tres, ¿verdad? ¿Puedes dos? Yo creo que puede tres. Pero no lo apuntaron. ¡Suscríbete! Cabe conmigo. ¡Está bien! ¡Venga! Este es el señor. ¡Muchas! ¡Esto es el señor! Ya en casita Llegamos a hacer las cositas De la casa Todavía tengo mis cositas aquí Mis pesas, así que vamos a organizarlas Rapidito El matriz se queda en el piso porque Mañana volvemos, ustedes saben Mañana volvemos a los ejercicios otra vez Más que las pesas Entonces voy a hacer el cardio Porque aunque jugué Yo estuve en casa de mi suegra y se me olvidó Vloguearle, pero fui en casa de mi suegra Un ratito y me puse A jugar de coger con mi sobrina Adri Y estaba corre que te corre Y no prendí el reloj Mira que hubiese podido usar ese cardio Pero nada, le voy a dar un ratito A la bicicleta, un ratito corto Para cumplir Y bueno, y nada, y relajarme Porque ya son las 7 y 20 Darío ganó el juego de baloncesto Jugó bastante bien Me dice mami, como quiera Amo la pelota Me gusta más la pelota Y yo pues está bien, pero Termina los juegos, termina los juegos No le gusta mucho el baloncesto Pero nada Voy entonces a hacerle el cardio Y nos vemos ya mismito Hice 34 minutos Espérate 34 minutos Quemé 144 calorías 144 calorías En 34 minutos No está nada mal Malas que quemé ahorita Y no grabé Eso te lo voy a decir Porque no Nada, nada Nada Ahora sí me voy a dar un bañito Y a relajarme Chicas Mientras Estoy subiendo videitos Tienen ahí 39 minutitos más Para que se suban Y gracias a Dios Ya cumplí con el día de hoy Qué bendición Cuando tú tienes La fuerza Para hacer Lo que dijiste que ibas a hacer Eso es una bendición Y yo le agradezco a Dios por eso Ay caramba Anyways Espero que ustedes Hayan cumplido con sus metas Hayan cumplido con su día De entrenamiento Lo que dijeron que iban a hacer Bueno Déjenme bañarme Ya estoy sudadita Hoy hace mucha calor Y Pero ya cumplí Uf Uf Acabo de salir de bañarme Todavía me falta Untarme mis cremitas Pero ya me siento Fresquecita Rica Huelo riquísimo Me puse el pelo así Porque no me lo Pensé en lavarme Y le dije Ay no Me voy a durar Un par de días más Entonces Nada Salí de bañarme Y me estoy haciendo Tenía que comerme algo rico Pero no tengo nada Chicas Yo tengo que Tengo que hacer Compra Rush Voy a ver si mañana Voy al supermercado Pero nada Me voy a comer Unas nans Se llaman nans Son como una No sé cómo explicarlo Son como unas galletitas Pero no son galletitas Yo las pongo aquí al horno Las caliendo un poquito Y me las voy a comer En esta ocasión Con cream cheese Usualmente me las como Con hummus Pero el hummus Que tengo ahí Ya se fue a pique Ya está expirado A mí si no se me expiran Como que no No soy yo Lo que son Los hummus La espinaca La lechuga Se me expira Es una cosa Malísima Pero Me la voy a comer Con cream cheese Con este cream cheese One third Less fat Y eso es lo que voy a tener Para el dinner Ya casi me termino Mi agua Saben que tomo Agua full 24-7 Todos los días A menos que tenga Un antojo así De algo dulce Que se yo Pero casi nunca Todo el tiempo Agua, agua, agua Así que déjenme Untarme la crema Rápido Y ahora sí Con mi cremita En la cara Es que cuando uno Se baña Y como si Espero mucho Como que No es lo mismo Que cuando salen Te bañarte Y te la untas Rapidito Como que uno Se siente Bien fresquecito Bien fresquecito Bueno Ya con mi cremita En la cara Mis aceites En el cuerpo Siempre estoy Aceita Grasosita Me gustan Darme muchos Aceites Con vitamina E Y toda esa cosa Y bueno Déjenme comerme Esto bien rico Para mí Me va a salir rico Porque tengo Mucha hambre Chicas Y miren Miren Cómo está Este estómago Así anda Así que nada Déjenme comer Nos vemos en el video De mañana Continúen viendo Los vlogs Continúen dándole like Déjame su comentario Porque eso me motiva A seguir Poniendo videos Así que nada Anyway A mí me encanta A mí me encanta Grabar mi día Entonces así Los voy viendo En años después Más arriba Voy a regresar A ver qué hice En tal día Cómo estaba Mentalmente Cómo estaba físicamente Y eso me ayuda muchísimo Así que Me encantan los vlogs Así que nada Les bendigo su noche Que descansen bien Dejen sus cargas a Dios Dejen esa conciencia limpia Ese corazoncito limpio Y nos vemos mañana Besitos Bye Bye